Le agregué huevos al limón. ¿Por qué no hice esto antes? Empecemos poniendo en la batidora 4 huevos enteros y 4 limones pelados. También agregaré una taza de leche entera. Y también le agregaré media taza de aceite, si lo prefieres puedes usar mantequilla. Ahora voy a tapar la licuadora y licuar por 3 minutos. Ya hemos mezclado todo muy bien, ahora voy a coger un bol de aquí y voy a tamizar toda esta mezcla para separar el orujo del líquido. Voy a remover con ayuda de una espátula hasta separar todo el orujo de limón, es muy sencillo y fácil. Ya le he quitado todo el orujo a nuestra mezcla, voy a tirar el orujo. Y aquí en nuestra mezcla agregaré una taza y media de azúcar y dos tazas y media de harina de trigo. Ahora voy a mezclar todo muy bien hasta homogeneizar. Mientras tanto, dime abajo de qué país o ciudad eres para enviarte un beso y un abrazo especial. Gracias de antemano a todos los que siempre nos siguen. Después de mezclar completamente la harina, terminaré de agregar una cucharada de levadura en polvo y mezclaré ligeramente hasta que la levadura se disuelva por completo. Y si te gustan las recetas con limón, déjalas aquí debajo, me encanta el limón. Ahora simplemente transfiera toda nuestra masa a una sartén engrasada y enharinada. Esta masa se ve hermosa y el olor a limón es maravilloso. Ahora basta con meterlo en el horno a 180 grados centígrados durante 40 minutos. Nuestra tarta de limón está lista y mira qué bonita ha quedado. Ahora desmoldemos nuestra tarta, es muy fácil de desmoldar. Mi bizcocho aún está un poco calentito, le voy a dar la vuelta del otro lado para que quede más bonito. Mira qué tarta tan perfecta y maravillosa. Voy a cortar un trozo de nuestra tarta para probar y ya os contaré qué tal me supo. Recordando que si lo prefieres puedes hacer una cobertura de leche condensada con limón para que quede aún más sabroso. Lo voy a dejar así sin glaseado y mira qué lindo quedó nuestro pastel. Ahora sólo disfruta. Dios mío, este pastel de limón estuvo realmente bueno. Puede ser.